Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenida, bienvenidas. No, ya está justo, justo estábamos en la antesala y como platicando. Y bueno, lo que les decía por ahí por los correos, no se preocupen, pueden tener el micrófono abierto cerrado, cámara encendida apagada, como ustedes quieran. No es una sesión de junta corporativa, así que lo que menos queremos es tener como esta estructura que ya tenemos en las horas del día a día, ¿no? Más bien aprovechar un poco o mucho la sesión para platicar alrededor del libro y pues que se vuelva también, depende de cómo lo quieran usar, si es por mero entretenimiento sentarse y escuchar está perfecto, si de repente tienen, como Den no se acaba de platicar, pues alguien en casa que le interesa la obra y que quieren platicar con ellos o ellas, adelante. Y todavía un poquito más a profundidad, si de repente tienen círculos de lectores, alumnos, padres de familia, etcétera, esto también les puede servir o nos puede servir entre todos para hacer como conocimiento colectivo alrededor de qué es lo que está pasando acá. Yo en realidad no tengo, como les mencionaba, una estructura fija para la sesión y quiero empezar justamente con una frase que viene por ahí en la página 48, déjenme ver, ahí está, si pude que no se desenfocara. Este es el ejemplar que tengo, que este ejemplar pues es la versión como más conocida del libro, digamos es la edición económica, ¿no? Que tiene el Fondo de Cultura porque además tienen otra edición que está mucho más bonita que yo les recomiendo que si tienen oportunidad pues la consigan porque viene impresa a color y las ilustraciones están muy bonitas, pero de por aquí vamos a estar partiendo. Les compartí por ahí también algunas ediciones en digital que, por ejemplo, Minerva ya me dijo que le hacen falta páginas, entonces pues perdón por eso, pero bueno, ahí nos podemos poner al tanto con eso. Entonces, bueno, vamos a estar platicando alrededor de esto y acá puse una frase que me pareció como muy bonita, o sea, muy interesante, muy bonita, que viene justamente en la página 48 del libro. Sara, ¿me quieres ayudar a leerla? Hay dos formas de que un libro llegue a ti, la normal y la secreta. La normal es que lo compres, te lo presten o te lo regalen. La secreta es mucho más importante. En este caso es el libro el que escoge a su lector. A veces las dos se confunden. ¿Crees que tú decidiste comprar un libro? Pero en realidad él se puso ahí para que lo vieras y te sintieras atraído. Perfecto, muchas gracias, Sara. Oiga, pues podemos empezar con esto como punto de quiebre o como punto de partida. Si pasaron por la página 48, pues seguramente se atoparon con esta frase. Es un poquito más largo el párrafo, pero ahí viene como la parte fundamental. Y además aquí también nos da mucho pie para empezar con el análisis del tipo del libro que tenemos ahí en nuestras manos. ¿Qué les da a pensar esto? ¿Qué se les ocurre cuando ven esta frase a que les remite? Bueno, ¿puedo empezar yo? Sí, 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 adelante quien quiera. Ok. Bueno, creo que esto es como muy cierto. En el libro como que es una temática muy común de la magia de los libros y de cómo los libros no solamente informan nuestra vida, sino el momento en el que lees el libro hace que la perspectiva cambie, ¿no? Y no me quiero adelantar, pero en el libro pasa lo mismo, que cuando una persona, o sea, cuando alguien lee el mismo libro, la historia cambia, ¿no? Y creo que aunque no sea un libro mágico, los libros siempre cambian. Yo leí algunos libros así como en mi niñez-juventud y son libros completamente diferentes a los libros que he leído, el mismo libro en la adultez, ¿no? Entonces, como que eso es lo que me hace pensar. Perfecto, Sara. Si quieres compartir algo más, adelante. Pues a mí me llegó mucho la frase porque este yo creo que es un libro que me escogió porque yo cuando vi... A mí se me juntaron dos factores. Cuando vi que tú dirigías el club, dije, ¡ah, qué padre! Y luego que vi Juan Villoro, uno de mis favoritos así, ¡ay! y con el libro salvaje, yo lo tengo impreso, pero se me perdió. Por eso te dije, no, no necesito la edición digital. Y por más que lo buscaba, pues no lo hallaba, ¿verdad? Y ya cuando nos la pasaste, pues ya dije, ¡ay, bueno! Ya la tengo. Pero sí, como que me escogió porque ahí estaba desde hace tiempo y no más nunca lo había leído hasta ahorita. Sí. Y siento que es cierta la frase. Oye, padrísima la historia. Y además, casi irónico, ¿no? Que hayas perdido el libro que habla justamente de un libro que no se deja encontrar de repente, ¿no? Así es. Sí, qué interesante, Dulce. Y fíjate que ahí me das pie también para... Era una de las preguntas, que qué bueno que por ahí lo están diciendo, que era una de las preguntas que yo tenía planeado hacer, que se me estaba escapando, que era justamente en qué momento llega este libro hacia... En sus vidas, ¿no? En teoría, si ustedes se van a las categorías de los libros en general, esto está bajo la etiqueta de literatura infantil juvenil, porque tentativamente el autor, el autor destino, o el segmento meta, el destino de este libro, pues son jóvenes, jóvenes adolescentes, que es un poco como nos platica el libro con Juan, ¿no? Ahí en el libro nos dice, oye, yo soy Juan, tengo esto que me pasó, que les voy a contar, me sucedió cuando tenía 13 años, etcétera. Y eso nos da como... Como un contexto de la obra. A mí particularmente me llegó... Yo ahorita tengo 41 años y me llegó cuando yo justamente tengo ahorita estos 41, ¿no? Y se me hizo bien interesante porque seguramente la lectura que le pude haber dado, por ejemplo, Denise, como tu hija, debe de tener una lectura, una interpretación bien interesante desde su perspectiva, desde su óptica, ¿no? ¿Cómo los agarró? Dulce ya nos contó y ya les conté a los de Manosar un poquito también. Sophie, Glenn, Minea, ¿cómo los agarró este libro por primera vez y qué fue aquello que les movió? ¿Qué impresiones? ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que tuvieran? ¿Qué se les ocurre contarnos por ahí? Ay, si les puedo contar. Yo justo les decía que yo tengo una hija de 10 y un niño de 6 y a mi hija cuando cumplió 8 años yo le regalé Harry Potter el primero, ¿no? Yo con la... y de ahí lo usamos a ir súper fan de Harry Potter así de ya lo voy a leer con ella y va a estar padrísimo. Leímos el primer capítulo juntas y después me dijo mamá, no tienes tiempo con Fer, ¿no? Y ya de ahí se agarró y se echó todos los libros de Harry Potter y no parado de leer. Ah, mira. Eso fue hace dos años y entonces leí así muchísimo y lo cual a mí me me hace muy feliz porque siempre he sido muy lectora, ¿no? Entonces, que estar creando lectores es algo padrísimo. Y este libro lo compramos yo creo que a inicios de año y se lo devoró y así, mamá, es que lo tienes que leer y yo me dio la tirería loca porque dije, es para niños, ¿no? Sí, sí. Y así lo tenía en mi buró, ¿no? Y cuando vi tu club de lectura dije, bueno, es una señal y no manches, así no lo he podido soltar, me lo llevé al trabajo, estoy leyendo así en hora de dar a borrar. Y creo que a la frase que estás poniendo aquí, pues sí, un libro creo que te toman, o sea, te llega en el momento pues que lo estás necesitando, ¿no? Entonces creo que hace como un símil con la historia de Juan que está buscando el libro, ¿no? Y cómo los libros pues se le aparecen. Y también me gusta mucho cuando están Juan y Catalina y que cada quien le da una interpretación. Entonces, eso también me parece como muy mágico de los libros, hasta que seguro ahorita todos leímos el mismo, pero cada quien va a rescatar ciertas cosas que nos llegan, ¿no? Como a nuestro momento y a nuestra realidad y a lo que estamos, pues nuestros sueños, nuestros todo, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante y lo estoy disfrutando un buen. Oye, qué bueno que te engancho de esa manera porque además yo creo, Denise, y seguramente por ahí me van a poder decir lo mismo, como está fragmentado en estos capítulos que te devoras o si te los echas bien rápido, sobre todo por ahí creo que el capítulo 17 al 19 por ahí, muy cortos, O sea, tres, cuatro páginas se los comen, entonces, algo bien interesante que yo también encontré ahí con la obra y con el autor, si han leído más de Juan Villoro, él tiene un estilo de escritura bien peculiar, mi opinión es a la gente, no es un autor que me dio les dé X y sigo sin entender mucho el por qué, porque me gusta, no, la neta no me gusta el estilo de Juan Villoro, la neta sí me gusta, ¿no? Como que no se pueden quedar X como con otros autores y justamente creo que parte de lo divertido, de lo cómodo de esta obra es que nos va dando como estos pequeños ganchos para decir en cinco minutos me puedo leer un capítulo, pero por algún motivo me quiero leer seis, siete de golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que se logró escudir ahí entre reunión y reunión y que lo pudiste avanzar. Ahorita, pues vamos a arruinarte la experiencia del final, ni modo, sorry, pero espero que eso te dé motivación para darle, ¿no? Sí. Tú, Minea. Ah, bueno, pues yo sí, creo que este libro a mí me buscó y me buscó y me atrapó, a fin de cuentas me atrapó, yo no podía dejar de leerlo y justamente para que no me contaran el final en esta sesión, hoy me apuré a leerlo, ya ves que ayer te vi y te dije, me falta, me falta, pues hoy busqué el tiempo porque quería terminarlo yo, no escucharlo aquí, ¿ves? Entonces me apliqué, me estacioné en la calle en una sombrita cuando pude hasta que lo acabé de leer y me sorprendió el final, sí me sorprendió, pero no me decepcionó, ¿ves? Y me encantó este libro porque es, no sé, sí te escogen los libros, pero además, ¿sabes qué, Jorge? Yo te decía que yo conozco, conocí a alguien muy querido para mí que es como el tío Tito, entonces, no sabes el sentido que me hizo, alguien así como tío Tito, pero que en lugar de tomar té de pipa, que no sé qué es eso, tomaba café en litros, ¿no? Litros de café todos los días, pero es esa persona, entonces, imagínate el significado que tuvo para mí y pues obviamente quería apurarme a ver en qué terminaba esto, pero vivir la lectura yo, entonces sí, sí me sorprendió y te agradezco que me hayas regalado el libro físico porque es una maravilla, yo soy antigua y esto de la lectura digital como que apenas le encuentro el sabor, pero sí, yo prefiero el libro físico y sí creo que los libros te encuentran, vas a una librería y hay miles de libros, pero ¿por qué te fijas en uno y no en otro o no en otro o no en otro y a lo mejor agarras uno, agarras otro, pero el que te atrapa es ese que es para ti y a lo mejor sales con ese o con dos o con tres, pero ellos se acercaron y te encontraron y entonces nace como esta, pues esta cosa bonita entre la lectura, entre el escritor, esta charla con el autor y contigo, ¿no? Y encuentras algo que te atrapa y que de verdad es una adicción leerlo, al menos este es adictivo. Entonces, pues gracias Jorge por el regalo, lo disfruté mucho y lo terminé. Qué bueno, mire, qué bueno, me agrada, me agrada que nos comentes eso. Sofí, ¿qué onda? Hola, hola. Hola, hola. Perdón que me conecté un poquito después. Yo quería decir que me acuerdo mucho de este libro, o sea, este libro justo es muy especial para mí porque me acuerdo que lo leí, mi hermano me lo empezó a leer cuando yo tenía como siete y se lo dejaron leer en la escuela y a él le gustó mucho y eso que mi hermano no tenía nada de hábito de lectura, entonces dije, órale, para que mi hermano me quiera leer un libro, pues ha de estar muy bien, yo no conocía al autor, tenía como siete años, conocía de los libros de chiquitos, el diario de Greg, el diario de quién sabe cuántos personajes, pero para mí este libro es muy, siento que toca muchos temas y se me hace un libro muy bonito para un niño porque incluso, sobre todo, para los que tienen papás separados, o sea, es como cómo lo vive el niño, cómo lo vive su mamá, cómo lo vive su hermana, cómo es como su entorno, o sea, me parece que es un libro muy digerible, súper ameno, súper que te pica, te interesa, incluso hasta como misterio, o sea, como para un niño, o al menos yo que lo leí de muy chiquita, lo volví a leer, ya lo he leído varias veces, entonces, para mí fue muy especial que toca como muchos puntos y me acuerdo que, bueno, yo lo siento que es como muy nostálgico, entonces siento que aún no logró hacer a un niño, o sea, es difícil tocar esos puntos tan sensibles con un niño y que él lo logre hacer y que te interese saber de temas tan adultos con un niño y también si lo lee un adulto te encariñas un poquito más con los niños, o sea, siento que tiene como mucha empatía y además es súper divertido y lo lees rapidísimo, o sea, para mí es un muy buen libro y no sé, solo quería como decir que para mí fue como un libro así como súper especial. Gracias, Sofía, y fíjate que aquí estás diciendo dos cosas que yo también percibo, o sea, más allá del tema de tu experiencia, porque bueno, la experiencia sí va a ser como muy particular de cada quien, algo que yo veo en el trabajo de Villoro con este y con otros textos en términos comparativos y ahí creo que tienes toda la razón, es como muy nostálgico y le encanta estar regresando a su experiencia familiar que este libro es una calca de muchas cosas que le ocurrieron cuando era niño, cuando tenía esa edad, no disimula ni intenta disimular que el Juan que aparece ahí pues es una figura. Claro, y por eso se siente tan fuerte, porque es real, es súper vívido. Siento que por eso alcanzar eso porque es súper vívido. Claro, por supuesto, y al final estamos frente a una obra de ficción que tiene inclusive un chorro de elementos fantásticos, pero de alguna forma nos está llevando o nos permite regresarnos mucho a lo que es el autor físico y el autor real junto con todo lo que va ocurriendo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna percepción o sensación en ese sentido? Que de hecho era como parte, o sea, está padre porque parte de las cosas que quiero platicar ahorita con, bueno, aunque todos platiquemos, es justamente estos temas que van apareciendo, ¿no? Yo veo como varios temas que se arrojan ahí durante la obra. Ya Sophie por ahí nos dijo un par de ellos o varios de ellos. Entonces, ¿qué sensaciones les comunica? ¿Qué temas? ¿Qué cuestiones? Mine ya también nos dijo, oye, pues a mí me recuerda sí sobre a la historia del autor, pero también a otras personas que yo conozco en el mundo real, ¿no? ¿Qué sensaciones les genera ahí cercanía, alejamiento? ¿Qué es lo que por ahí les brota? ¿Qué me pueden, o qué nos podemos comentar entre nosotros? Adelante, Dulce. Sí, dale, dale. A mí, bueno, como dicen, a mí me gustó mucho todos estos guiños que hace referente a su niñez, este, que pone su nombre real, el de su hermana, este, lo que vivió con sus papás, ¿verdad? O sea, el divorcio, que su mamá fuma o fumaba, ¿verdad? Este, esos guiños así de realidad y luego, pues que lo mezcla con la fantasía, ¿verdad? Porque pues su papá, pues no fue ingeniero civil, ¿verdad? Pero a lo mejor sí pudo haber sido a París, ¿verdad? O sea, cómo va mezclando esa realidad con esa fantasía y luego, por ejemplo, cuando se le ha preguntado a él que me tocó estar de que si era autobiográfico, dice, no, 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 no es autobiográfico, solamente trae algunas cosas, pero bueno, me voy a ir a otro libro, no sé si ustedes han leído, si no, pues se les recomiendo La figura del mundo, ahí Villoro, habla sobre su papá y ya pues nos dice él pues todo, todo bien que ha pasado en su vida, de una forma también muy sencilla, muy simple y que te dan ganas de seguir leyendo. Aquí lo único que yo me quedé con la duda y ya no pude consultar es si su esposa, este, no sé si la primera o la segunda se haya llamado Catalina, esa sí me dejó con la duda. Oye, es buena duda y creo que nos la podemos poner de tarea si es que alguien no sabe la respuesta porque yo también me quedé más como con la parte romántica de la historia y no me fui a buscar si sí o si no, entonces creo que creo que es algo bueno que puede brotar por ahí. Oye, Dulce, y muchas gracias por el comentario porque justamente y mira, bueno, a todas y a todos justamente está acá, y lo tengo aquí encima del escritorio por eso, por la conexión que hay en esta obra junto con la del libro salvaje, la recomendación que yo les haría es agarren los dos, uno primero, el otro después, como ustedes quieren. ¿Cuáles son las que recomiendan? La figura del mundo, que me lo pego así en la cara para que no se borre, y este, la figura del mundo, pues digamos, es un trazo que remite mucho a las memorias familiares del papá de Juan, que fue Luis, que Luis también fue una figura bastante importante dentro de la literatura y la política nacional, etcétera, y de repente ahí vas haciendo como estas conexiones entre uno y otro y te vas dando cuenta de qué tan cercano o no, si es que esa es la forma en la que lo queremos leer, porque si no agarras uno no pasa nada con el otro, por supuesto, pero nos ayuda a contextualizar mucho mejor, de mucha mejor manera lo que Villoro empieza ahí como a soltar, ¿no? Y un tercer libro, este, que yo les podría recomendar que no tiene nada que ver con la parte narrativa o argumentativa de esto, pero que nos deja ver mucho el estilo o el sazón de escritura de Villoro, es justamente uno que se llama Aforismos. Sara, por ahí lo debes de tener junto en tu librero, es un libro plateado, chiquito, de la colección del Fondo de Cultura, creo que está como arriba a la izquierda, algo así, me acuerdo por ahí de la biblioteca, y en Aforismos, más allá del tema del texto, porque lo que hace Villoro es abordar la obra de un escritor alemán y particularmente nos hace un trazado de lo que va escribiendo, a mí lo que me parece muy rico en ese tercer libro del que estamos enlazando es justamente la manera en cómo escribe Villoro. Para mí, me da un sentido como de mucha agilidad y como mucha picardía, es como muy ligero, me recuerda a algunos, no sé, directores de cine gringos, de repente, así como, no sé, Woody Allen, que son como muy precisos, pero, digamos, no es que tengan una profundidad incomprensible, pero de repente hasta dan risa, ¿no? Van escribiendo de manera muy ágil, eso es lo que a mí me remite, no sé ustedes cómo les vaya dando esta impresión, pero, uno que creo que sí podría ser buena forma de darle seguimiento, eso es lo que nos decía Dulce, ¿no? La figura del mundo, porque ahí nos va explicando el gran tramado que tiene o el gran peso histórico que tiene la familia sobre el autor y que finalmente en el libro salvaje, como mencionaban ya hace rato, ¿no? va y lo plantea ahí como muy fuerte, entonces creo que por ahí estamos ya teniendo una exploración bien interesante de algunos de los guiños que nos hace el autor, ¿qué otros temas por ahí se les ocurrió observar? ¿qué otros temas creen que por ahí el autor nos está dejando entrever? Porque según yo hay como cuatro o cinco temas que los va revolviendo, pero creo que los principales por ahí ya los ya los platicamos, ¿qué otras ideas les va dejando el autor en el camino? Pues el amor a la familia, a los hermanos, o sea, la relación de hermanos que se ve padre, por ejemplo, que el muñeco más tonto se llame Juanito, ¿verdad? El muñeco del hermano, está buenísimo. Claro, claro, claro. Oye, yo justo tomé también una, es que luego en vez de escribir las citas las voy tomando foto, entonces estoy viendo una que dice. No, está bien, está bien, adelante, dale. Ajá, dice, ¿es posible que un libro cambie cuando lo lee otra persona? Y el tío le responde, lo que dices es interesante, cada libro es como un espejo, refleja lo que piensas. Los grandes lectores le agregan algo a los libros, los hacen mejores y eso es como bien mágico, ¿no? O sea, pues sí, cada persona que lee un libro es la interpretación de cada quien y la manera en la que cuando Catalina lee un libro y luego lo lee Juan y cuando, bueno, ahí voy justo donde ya Juan va a invitar a Catalina a la biblioteca y que el tío Juan no quiere, pero entonces me parece como, pues no sé si un tema, pero es algo que me parece bien interesante que aborda el libro. Claro, 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 y sobre todo ahí tenemos esta, pues este carácter adolescente entre el autor principal y ustedes, ¿qué dirían de Catalina? ¿Que se vuelve parte del staff esencial o se mantiene en un lugar un poquito menos protagónico? No sé porque yo todavía no llego cuando llega a la casa. Ah, está bien. Nina, tú tenías la mano levantada desde hace rato. Sí, a mí me parece, primero iba Sara, Sara, adelante, Sara, y luego voy yo. Es que iba a decir otra cosa, diferente. A mí me parece que el personaje Juanito es muy protector con todos, hasta con su tío, el raro, ¿no? El diferente, que le salen los pelos por la nariz y por las orejas, pero sí se vuelve muy protector y cuando él siente que se despierta un sentimiento muy especial que no es tan de hermanos con Catalina, creo que ella sí se vuelve una protagonista. En un momento él dice, o sea, no puedo hacer esto solo, necesito a Catalina porque entre los dos hay una sinergia especial, hay una fuerza. Entonces, yo sin ella en la biblioteca no es lo mismo, nos necesitamos para eso, para caminar en ese espacio y encontrar lo que andamos buscando. Y a mí me gustó eso, cómo él describe su preocupación, pero sin ser obsesivo, por la mamá, luego por el papá, por el tío, por la hermanita, que la hermanita esté bien, cómo le hace promesas que habrá que ver si le cumplió después, ¿verdad? No sabremos. Habrá que buscar ese seguimiento por ahí, pero le promete cosas lindas a la hermana, ¿no? Pero con ese afán de sí, sí, hermanita, yo te cuido, yo te protejo y como no está papá, pero estoy yo, yo te voy a llevar, ¿no? Entonces, sí, creo que Catalina obviamente es personaje protagónico en esta historia. Perfecto, Mina, gracias. Sara. Yo iba a decir algo a ese punto que creo que un tema como muy recorrente a lo largo de la obra es que como que unos se protegen a otros. El primer momento en el que yo veo como alguien de protección es la mamá. Bueno, esta es ya mi imaginación, pero yo siento que la mamá lo manda a casa del tío como para protegerlo y que no pase como el momento del divorcio o de la separación, ¿no? que a lo mejor no la vea triste porque están separados o porque están pasando por un mal momento y luego llega Juan a casa de Tito y Tito le, yo siento que le da como esa tarea o esa aventura, ¿no? Este, para que tenga, esté entretenido y que no esté pensando en los problemas de su mamá porque este es otro tema pero como el niño es Carlata que lo está como atormentando, que le está dando ansiedad, justo está teniendo ese sueño cuando el tío le dice como ay, es que fíjate que no encuentro este libro y es salvaje y le dice que él es un lector príncipe, a mí me parece que es como un acto de cariño del tío con todo lo loco que está como para darle algo para que él se entretenga y para que su hermanita también se entretenga y después hasta Catalina y lo mismo, ¿no? de que después Juan incluya a su hermanita también en la búsqueda como también para protegerla, no sé, como que me parece un tema como muy recorrente o así lo leí yo de cómo como familia a veces nos cuidamos no solamente como de manera física sino también emocional, ¿no? y tratar de evitarte ese dolor o ese aburrimiento o ese mal momento oye, muy interesante esa lectura como de de cadena de cuidados, ¿no? este muy interesante yo la verdad no lo había interpretado de esa forma entonces creo que es un buen acercamiento Sofí tienes la mano de levantada así desde hace rato que anda y este yo igual quiero decir que siento que este libro me gusta mucho que todos los personajes que salen siento que podrían ser protagónicos o sea y me parece muy bonito que Villoro como que de una u otra forma pudo como que redactar puras afirmaciones de cómo cada uno tiene muchísimo valor en la historia o sea incluso no me puedo acordar cuál es el nombre de la chica que es como la que ayuda a Tito en la casa está como que la sirvienta o así también se me hizo un a mí se me hizo un personaje con el que te puedes llegar a encariñar mucho porque también ella pudo haber sido como no pues yo solo vengo a limpiar yo solo vengo a hacer mi trabajo pero siento que también tenía como mucho empeño en como emocional con con el niño ¿no? también hay también Ruth la que ayudaba mucho a su mamá también se me hace como un súper personaje y alguien súper importante en la historia porque su mamá estaba deprimida o sea y a mí esta historia se me hace mucho como pues como Juanito siento que va creciendo y para mí por ejemplo yo de niña no entendía por qué el sueño escarlata y siento que ahora de grandes es como bueno ahora que soy un poco más grande puedo entender que es como pues como la ansiedad va atacando también en tus sueños ¿no? y como que yo no había relacionado nunca ese tema de niña hasta que crecí y dije ah por eso tiene estas pesadillas por eso por eso también siento que Juanito se enamora justo en ese momento porque entonces siento que puede ampliar mucho más su mente y hacer conexiones mucho más fuertes porque es como ahora ya no tengo a mi mamá y creo que a todos nos pasa que también buscamos como buscar a nuestra gente buscar a tu a tu red y siento que también es un momento en donde Juanito justamente es muy susceptible a caer tan rendido a Catalina porque es como todo está un poco incierto con mi mamá con mi hermana con mi tío conmigo y entonces como que conocer a alguien nuevo incluso yo que lo he vivido es como súper significativo en ese momento ¿no? y es como donde más dejas ser tu parte como vulnerable y se me hace no sé este libro siento que toca demasiados temas y justo creo que cada quien empatiza conforme algo le ha pasado en su vida porque como toca tantos temas siento que puedes llegar a familiarizarte y como relate este relacionarte mucho con 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 los personajes ¿no? o sea incluso como escrito yo también si fuera mamá en esa en ese momento que difícil pero también dices oye pero no es culpa de los niños que los dejes como así ¿no? o sea que estés tan ausente entonces no sé ya me debrayé pero para mí es como un súper librazo oye fíjate que interesante Sophie lo que nos comentas sobre estas cosas que de repente a lo mejor en la infancia o en la adolescencia o no vemos o las vemos como nos toca verlas en ese momento ¿no? entonces pues sí qué bueno que yo quisiera que todos los que estamos aquí no hayamos tenido estos sueños escarlata a los 12 13 años ya que nos den después pues ya grandes ahí veremos cómo lo arreglamos ¿no? pero sí tienes toda la razón esta parte creo que es una exploración bien interesante sobre estas cuestiones que a él le preocupaban y algo fíjate que regresando a la parte de la obra algo que me gusta es que el autor le da justamente seguimiento aquí al tema del sueño ¿no? en algún punto yo la verdad no me acuerdo en qué capítulo nos vuelve a recordar que empieza este sueño como a medio modificarse y luego como que va desapareciendo ¿no? y me gustó porque hay muchos autores y ustedes la pueden ver en libros en películas en series en cualquier cosa que tenga que ver con narrativa que de repente nos están platicando algo y dejamos de de saber de ese algo que nos platican ¿no? Sara creo que era contigo con quien hablaba es que no me acuerdo si era una película o un libro de algo que nos venían contando y de repente cambia la temporada y creo que se se olvidaron por completo de eso ¿no? entonces acá es una es una una buena digamos es un buen seguimiento que tiene tanto el autor y el editor para para meter este incidente que viene muy temprano ¿no? nos platican de este sueño muy rápido en la obra y que nos va dando a entender desde una postura muy muy emocional y muy sensible como como va evolucionando y voy a hacer el vínculo hacia lo anterior ¿no? si hablamos de de Catalina pues como ella llega a solucionar o a reparar o a abonar o a como ustedes le quieran poner muchas de las cuestiones que él mismo traía porque vamos a ponernos ahora en el lugar de Juan Juan es la figura donde se centra el hecho de que Efrosina que es el ama de llave la ama de llaves que Efrosina anda muy estresada porque el tío deja migajas de galletas por todos lados ¿no? y está muy preocupada porque el tío lleva mucho tiempo solo y se va a volver todavía más loco y le preocupa que si alguna vez estuvo casado que ya nunca quiera convivir con las personas ¿no? y le preocupa que su hermana esté bien y que tenga sus peluches a la mano y algo también muy interesante que hace el autor a través del personaje es cuando introduce justamente a Catalina nos dice bueno nos empieza a hablar cosas muy lindas desde la perspectiva de Juan o bueno Juan mismo ¿no? es el que nos está contando todo el libro y hay algo que me gustó mucho también que él menciona el diente chueco de Catalina no sé si se acuerdan que por ahí dice oye es que me gusta y sus ojos y la mano en cómo habla y cómo huele a botica o a farmacia este pero una de las cosas que más me gusta es que tiene su diente chueco ¿no? entonces esto creo que nos pone nos vuelve a aterrizar en el lugar donde estamos ante un trabajo de ficción y que tiene mucha fantasía pero son estas cosas que nos van regresando ¿no? cuando él sale de la casa pues nos vuelve a conectar con este mundo real o este mundo terrenal y de repente nos lleva ahí a escenarios completamente fantásticos cuando nos habla de todo aquello que va ocurriendo dentro de la de la casa que es para mí es como una casa biblioteca estos escalones que se van formando este que le van ayudando a construir digamos el camino o el paso cuando no va no va viendo pero bueno es como todo el entramado de cuestiones así que gracias Sofi por extenderte porque nos diste como un chorro de información contextual y les quería preguntar también si tienen alguna parte del libro así como lo hizo Denise hace rato alguna cita textual algún pasaje yo la verdad soy muy malo con la memoria y sobre todo con la memoria textual entonces yo agarré mi libro físico lo empecé a rayar y a subrayar no tengo como como por ahí alguna alguna cuestión concreta y creo que mi parte favorita justamente viene prácticamente al final del libro ¿cómo les fue a ustedes con eso? ¿encontraron alguna o algunas frases que quisieran compartir alguna idea o estructura? ¿cómo andan por ahí con eso? ¿qué nos pueden contar? o algo que se acuerden lo que sea no importa bueno yo a mí me gustó no me acuerdo en qué capítulo es pero me gustó cuando él se atreve a explorar cuando Juan se atreve a explorar la casa y encuentra el cuarto oscuro el cuarto de sombras ese espacio ajá y cómo los libros se van poniendo para que él alcance a salir de ahí cómo le ayudan yo no sé esta cosa tan mágica o sea cómo se le ocurrió al autor hacer esto ¿no? pero ese como esa esa descripción me gustó mucho como si te acercas demasiado los libros siempre encuentras como ese recoveco esa salida eso que estás necesitando y que no sabes que están ahí en los libros que te eligen a ti y se ponen a tu servicio eso sí me encantó me encantó ok Mina gracias alguien más tiene por ahí algo así como concreto pero si no no pasa nada ¿no? este miren otra observación en cualquier momento que quieran hablar prenden el teléfono y dale 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 adelante no me acuerdo textual igual este pero me acuerdo que Juan en un momento bueno o sea en el libro dice que su papá iba a ir a construir puentes que se separan para que pasen los barcos y él dice a mí me gustan más los barcos que están fijos y nunca se separan y siento que todo el tiempo habla como un poco como en metáfora también o sea en muchas 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 partes este como de cómo lo vive o sea siento que es como su terapia este libro muchísimo o sea siento y para muchos entienden o sea digo mis papás no están separados pero siento que pude empatizar mucho con con mis amigos que lo estaban o con esta situación entonces esa esa como parte del libro en la que lo dice quería como comentarla que me gusta mucho cómo se expresa de pues como con mucha mucho sentimiento ¿no? Gracias Sofi sí 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 claro y es bien interesante también antes de seguir con Dulce bien rápido mi comentario porque si se acuerdan Juan él lo dice muchas veces y casi que es como como comentario que haces cuando sales de terapia ¿no? oye no me gusta que mis papás no estén juntos tampoco me gusta que mi papá tenga esta amiga que lo estaba esperando ya en Francia pero casi casi pues es su decisión y eso se lo va a ayudar adelante ¿no? entonces hay cosas bien interesantes tanto en la parte metafórica como en la parte simbólica claro Dulce Sara adelante a mí bueno yo subrayé mucho dos frases que me gustaron mucho vienen la página 39 bueno del pdf una biblioteca es un almario una colección de almas sobrino los libros se mueven como las almas en los cementerios para acercarse a alguien o para huir de él y luego la página 44 un lector princeps no es el que más no es el que lee más libros sino el que encuentra más cosas en lo que lee y una situación que me causó gracia es que también le hace un guiño a este Kafka con lo de las cucarachas en lugar en lugar de ver el repulsivo lo toma con humor diciendo ah es la región Samsa la zona sí o sea me gustó me gustó eso y ahí les voy a compartir una imagen en lo que participan pero sí completamente de acuerdo bueno yo quería decir que también una de mis partes favoritas es cuando el tío le dice que él es un lector princeps y creo que es parte de lo mismo como del tío como darle la bienvenida a la casa aunque es como tan extraño y tan uraño y no es el personaje más cariñoso del mundo a mí se me hace como un momento en el que está siendo cariñoso con él así como de tú eres un lector especial y casi casi como tú eres como yo o como tú eres como como que eres suficiente para mi biblioteca y eres eres una buena persona para buscar el libro de laje eres como el indicado entonces esa parte creo que me gusta mucho y otra parte que también creo que mencionó Mine es que me gusta muchísimo este juego que hace el autor entre la magia y lo real y creo que es lo que más me hace sentir a mí como como regresar a esa parte de la infancia porque cuando eres niño la realidad y la ficción son como están muy entrelazados no están tan separados como en la adultez y eso me encanta porque lees el libro y el libro no te tiene que decir esto es falso o sea tú sabes tú sabes como adulto que seguramente imaginación ¿no? o ficción pero no importa y para la historia lo importante es encontrar la magia de los libros aunque no sea una magia literal ¿no? oye ya me gustaría construir literal lo que estabas diciendo Sara claro o sea es como pues sí la magia que solo se vive en los libros y que solo entre lectores nos entendemos no sé si les pase pero a mí de repente es como un poco frustrante que pues a la gente alrededor de repente pues no leen ¿no? o es difícil encontrar esa comunidad lectora y cuando la encuentras es como uff o sea con alguien ahorita con ustedes estoy disfrutando un bueno o sea encontrar gente que se emocione por la lectura por la magia por los libros por las historias y por cómo son también terapéuticas también o sea lo que dice Sofi de que pues te conectas con este chico que está viviendo y como en metáforas la separación de sus papás este híjole es como súper mágico entonces este es como un libro que además la historia está genial es súper terapéutico y saben también que me gustó mucho a mí cuando el tío le dice ah ya cuando lo lleva a ver las fotos de la familia este pues como antiguas y que vea su papá y que dice ay no inventes me sentí más grande que mi papá ¿no? y que entonces el tío le empieza a decir que pues que aunque todavía sea chiquito pues él ya está creando su camino y que ya toma sus decisiones y que ahí empieza así de ya no me quiero tomar el hierro o sea como que ahí siento que crece cañón este y me encanta como también asume ese papel de ya soy grande ¿no? entonces como que también me identifica mucho por ahí en ese momento en la vida donde uno ya se quiere sentir grande pero no sabe si eres niño o adulto o qué entonces me encantó leer eso en este libro como que me acordé de mí esa edad igual quería decir que siento que justo este libro se me hace como muy que Juanito encontró como mucho o sea tuvo como muchos lo más reconfortante que me parece de este libro también es que encontró como mucho sentido de pertenencia en los libros o sea sin que alguien le tuviera que decir y ponte a leer o sea creo que es un súper buen abordaje porque a un niño entre más lo quieras forzar sobre todo al menos en nuestro país con la lectura es como peor que la limpieza ¿no? o sea es un castigo espantoso y me encanta que Juanito lo pudo vivir como suyo o sea fue como su decisión aunque justo no había mucho que hacer pero es como tener un jardín enorme o sea si no tienes pantallas ¿qué es lo que vas a hacer? pues te vas a salir al jardín ¿no? o sea a mí lo que me lo que me gusta mucho de este libro es que creo que él va también así como casi que la religión él va construyendo mucho ya empieza a hacer mucho su construcción a través de la lectura y de los libros y obviamente él no pone que los lee todos pero sí cuenta mucho cómo se va fascinando en los libros ¿no? entonces se me hace como muy bonito en cuanto a este hábito de lectura que los que le da también mucha importancia a lo bonito y esta magia que hablan de de la lectura ¿no? entonces se me hizo como un muy buen abordaje de cómo Juan empezó a a leer y a y a interesarse mucho por los libros por su cuenta sin que alguien le tuviera que decir su tío sobre todo ¿no? que es el que pudo haberlo hecho lo dejó que él solito buscara su camino ¿no? de una u otra forma con esa casa llena de libros lo iba a terminar haciendo ¿no? entonces eso también me parece como muy algo que puntuar del libro oigan si está bien interesante cómo cómo vamos hilando esta parte porque claro es una es una consecuencia a mí me parece como que muy voluntaria por parte del autor el hecho de fomentar o intentar fomentar la lectura a través de la historia que hacia afuera es difícil encontrarla en libros en otros libros ¿no? tenemos estos libros a lo mejor que son plenamente teóricos de cómo inculcar lectura en personas de cualquier edad ¿no? ayer Minero ya platicábamos sobre un libro que se llama Y si leemos luego se los se los comparto que es básicamente un manual para guiar a personas de cualquier edad a la lectura y por otro lado tenemos estos libros que naturalmente nos invitan un poco a ir a ir hilando ¿no? Glenn adelante bueno pues yo me siento aquí como la que no hizo la tarea en realidad este antes de entrar a esta sesión le decía a mi hijo no sé si entrar o no porque he leído nada más un par de de hojas del libro este y me dijo no entres para que das vergüenzas ahí no entres dije no como toda valiente voy a voy a entrar y levanté la mano porque en realidad al inicio hiciste una pregunta de que cómo cómo nos llegó este libro en realidad cuando hablé contigo sobre este libro yo te decía que este libro yo lo recordaba como que se lo había comprado a mi hijo y si este le pregunté oye te acuerdas de este libro me dijo sí sí tengo el libro y yo a mi hijo le he comprado libros desde que tiene tres años desde ahí se volvió como obsesión y he comprado muchísimos libros para él dentro de los libros algo que me causó como nostalgia fue que en este libro le puse la fecha en el que se lo regalé fue el 23 de noviembre del 2017 este libro cuando lo empecé a leer que realmente fue muy poco y que gracias a ustedes y a un audiolibro que en la oficina estuve escuchando realmente siento que la historia a los 12 años que él pudo haber leído pues fue algo fuerte porque en realidad lo que Sophie decía pues sí es una cuestión de y no sé alguien más comentó de que te identificas de alguna manera en tu historia personal entonces me imagino que para mi hijo sí ha de haber significado muchísimo el libro hay varias partes que de acuerdo a lo que ustedes mencionan sí creo que fue fuerte y que en cuanto yo le pregunté del libro fue rápido y me dijo ay sí tenlo al menos ve viendo una reseña o algo así me dijo para que no entres así en ceros estoy aquí en realidad porque de joven sí me gustaba mucho el leer este mi papá era quien me compraba los libros yo era muy pediche y yo sí era de este quiero este libro quiero este libro y sí me obsesionaba creo que de ahí fue que mi hijo le ha gustado también lo de los libros y por eso él también fue pediche conmigo este porque estoy aquí porque en realidad sí aparte de mi profesión sí me gustaría como retomar esa parte de leer algo totalmente diferente a lo que a lo que veo o no o sea me la he pasado como estudiando contabilidad leyes podología tanatología o sea cosas de ese tipo pero sí me gustaría como retomar la parte de algo lecturas como de este tipo este sí creo que que tienen razón al momento de que que los libros o de alguna manera algo algo nos atrae porque en realidad este yo en en el tiktok cuando mencionaste lo de tu lo de tu club de lectura lo vi así como de pasadita y dije entraré no entraré dije sí como que es la oportunidad entonces este sí creo que sí es una cuestión como de de atracción a algo este a un a un a un hobby que en su momento yo yo lo tuve y que que sí quiero retomar gracias y a todas porque la verdad es que es creo que sí es es muy padre estar escuchando sus opiniones y y aunque yo no lo leí la verdad es que en mi mentecita en este ratito he estado con la imaginación viendo todo todo el libro este de lo que no he leído no entonces gracias a todos es a todas este estoy muy muy este agradecida con todas y y muy contenta me ha gustado este ratito aquí gracias padrísimo glen oye fíjate que justamente lo que te voy a comentar con base en lo que lo que acabas de decir pues los clubes o los círculos de lectura tienen esta intención no evidentemente cada uno ahí sí es cada uno tiene un formato distinto y una manera diferente de ir haciendo las cosas pero la impresión que yo particularmente tengo con los clubes o los círculos de lectura es como yo se los comentaba en los correos o en los anuncios oye es abierta al público en general con y sin experiencia con el libro sin leer leído a medias o terminado ya cada quien sabe que tanto se spoilea la lectura este durante el proceso no pero pero es justamente para eso para motivar y para dar alcance a fomentar y como yo se los decía allá afuera tenemos el trabajo tenemos el horario tenemos las juntas este las juntas por videollamada obligatorias donde hay que estar súper puntuales y derechitos y sonrientes y los círculos de lectura es justamente para explorar esta parte porque inclusive puede ser una forma bien agradable de abordar la lectura de hacer como estos vínculos y de hacer cosas más allá es decir afuera de los propios textos como tal entonces mi sugerencia es en la medida de lo posible síguete integrando estas actividades hay cosas bien interesantes que se hacen en los clubes de lectura e inclusive vas a ver muchos clubes que son bien específicos ¿no? clubes de lectura para mujeres de literatura fantásticas de cuenta yo tengo por ahí algunos en los que me he metido que hablan así son tan específicos como eso entonces en la medida de lo posible y es un comentario pues abierto para todas intenten integrarse por ahí Mari Carmen también tiene como la intención de crear su propio club o su propio círculo y la verdad es este caso es bien exitoso porque somos más de cinco o seis personas de repente hay círculos o clubes que es casi uno a uno y el chiste no pasa nada el chiste es ir como como fomentando la participación entonces ya sea con ustedes ya sea con hijos hijas vecinos como sea este adelante ¿no? así que gracias a Glenn y a todas las demás por sus comentarios nos quedan como un minuto y medio dos minutitos si quieren cerrar con algo ahorita es el momento algún comentario final es el momento para poder acabar puntual con la sesión algo que tengan por ahí pendiente que se nos esté escapando ¿qué libro toca? ¿qué libro toca? es muy buena pregunta todavía no sé para la sesión de noviembre estoy entre seguir abordando lo ideal es abordar literatura digamos ficción pero yo ahorita circunstancialmente como me estoy capacitando como parte de mi trabajo con temas de formación socioemocional quiero hablar de eso porque se me hacen temas bien interesantes que fuera de algunos ámbitos bien específicos no tenemos mucho acceso a esa información pero también es bien rico sentarnos a discutir algún libro o estemos leyendo que vayamos a leer entonces yo creo que vamos a seguir por ahí con cuestiones de literatura de ficción pero todavía no sé les voy a mandar ahí la información para que la vean oigan pues muchas gracias ya estamos a un minutito de las ocho gracias por participar pues sigan ahí por favor activas viendo los avisos Glen gracias que se atravesó por ahí en tiktok la información eso para mí es genial estar dándole difusión de manera gratuita y pues nada les mando información nos vemos pronto y también busquen otros clubes de lectura para que vean el chiste es como enriquecer las experiencias ven me dio mucho gusto verte tanto tiempo dulce también contigo muchas gracias estuvo padrísimo gracias por el espacio por compartir muy padre muchísimas gracias estuvo bonito un gusto conocerlas a todas